A mi me gusta como tu eres, a mi me encanta como te mueves Tu mi cara de ganas como eres, soy el clavo de mis clases Este año es todo el corazón, no te alejes nunca de ti Te alejes mi joven, soy el clavo de tu hermanos de ti Este año es todo el corazón, no te alejes nunca de ti Te alejes mi joven Te alejes mi joven, soy el clavo de tu cuerpo de tus movimientos como los eventos Y no me estemos en la camisa todo el tiempo, haciendo travesura aprovechando mi momento Que el alma mirada donde quiero sentir, haciendo cositas solo para mi Haciendo travesura como dice la canción de DJ Jam, pero se que te aluno en la beca de DJ Smart A mi me gusta como tu eres, a mi me encanta como te mueves Unica de ganas como eres, soy el clavo de tus clases La que me gusta como tú eres, la que me gusta como tú eres, la que me gusta como tú eres, la que me llama como te mueves Unica de ganas como eres, soy el clavo de tus clases Es que me gusta como tú eres, la 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 que me gusta como Y el niño se sienta en canción A mí me gusta como tú eres A mí me encanta como te encuentres Con mi cara de tantas mujeres Soy esclavo de tus frases Nadie como tú, babe Feliz aniversario de la Línea Espero que te haya gustado Gracias Gracias Gracias